Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Sean bienvenidos una vez más. Hoy les tengo otro video de alternativas a perfumes mucho más costosos. Comencemos con el primero que es de la casa de Creed y este es Green Irish Tweed. Es un perfume que no es tan conocido porque Creed Aventus sigue siendo el mejor perfume más vendido de esa casa. Que por cierto, la casa de Creed ya fue vendida para aquellos que no lo sabían. Y esos perfumes han sido muy reformulados. La alternativa a Creed Green Irish Tweed es esta. Esta es Tres Nuits. Esta es de la casa de Armaf. Es una casa que clona así. No es una inspiración ni nada, ni que se parecen. Es un clon. Y es un muy, muy, muy buen clon. Si no te gusta la hoja de violeta y el iris, yo te sugiero que te vayas por otra cosa. Que esto es hoja de violeta, iris. La diferencia está en que Creed Green Irish Tweed es un poco más madura, más de persona mayor. Que es en realidad el mercado para el cual lanzaron esa fragancia. Y esta es un poco más juvenil, un poco más dulcesona. Y por el precio no está nada mal. Tres Nuits de Armaf. La siguiente opción es la Polo Blue. La original, la Eau de Toilette. Es un perfume que es un gel de ducha. Es un estándar. La mayoría de los americanos la tiene en su colección. Es un perfume que, al igual que Nautica Voyage, es un perfume para todos los días. Para uso diario. Pero, a pesar de que esa fragancia ya salió hace un tiempo, todavía sigue siendo costosa. Y aquí les tengo una alternativa. Que esta es de la casa de Calvin Klein. Esta es Eternity Aqua. Bueno, este perfume es casi idéntico a Polo Blue, por la mitad de precio. La duración de ambos no es abismal. Es un perfume fresco. Y si recuerdan los perfumes frescos, normalmente no duran mucho. Pero, hey, si puedo conseguir lo que me da Polo Blue, a mitad de precio. Y la diferencia de la duración y el aroma no es muy grande. Amigos, gran opción. Por último, tenemos una alternativa a un perfume de una casa muy reconocida. Muy exclusiva. Hablando de nada más y nada menos que de la casa de Chanel. Y esta es una alternativa a Chanel Allure Pur Homme Sport. Y esta es la alternativa. Esta es Versace Pur Homme, la original. Es una fragancia que lo que va a soler aquí es un floral cítrico. Un toque dulce. Son muy, muy parecidas. Chanel nunca es en descuento. Y la Allure Pur Homme Sport es el doble de cara que esta. Como la de Allure Pur Homme Sport tiene un poco más de dulce, dura un poco más que esta. Pero por el precio, duración, ustedes hagan las matemáticas. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Dale like, suscríbete y déjame en los comentarios. ¿Qué te parecieron estas tres? ¿Las has probado o has probado alguna de las originales?